Bueno, es que me gusta, no sé cómo explicártelo como más claro. Es buenísimo. No, porque es demasiado complejo. Pues empieza de una vez. Mira, la cosa es que me dijeron que esa pelada es como esos perfiles que... que como que te manda fotos y eso, que quiere conocer supuestamente gente y así. Ajá, activa sexualmente. Lo mero bueno. ¿Están acá? No, mentira. Sí, pero supuestamente es un camionero. Tipo con palanca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, miren! ¡Cacho, Alex! Un enemigo restante. Se copró escudo, la bonora. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué? Es que... ¿Qué es eso que al parecer es un camionero? Ajá. ¿Ya estás tú? ¿De dónde es el camionero de fotos? Pues sí, marica, que caí en cuenta porque se está hablando. Ay, ¿qué te mandó una foto con palanca? ¿Cómo va la cosa? No, me mandó el WhatsApp. ¿Y tú lo agregas? ¿Cómo va la cosa? ¿PALANCA? ¡Madre mía! Imagínate eso. ¡Están plantando! ¡Están plantando! ¡Están plantando en él! ¡Mira! ¡Mira! ¿Una palanca en estos días no cae mal? Mira, yo diría que la aceptaras, que te mande la foto con palanca y después medimos quién la tiene... ¿Cuál palanca está más grande? ¿La de ella o la de nosotros? No, marica. ¿Qué horror? ¡Oh, hell! ¡Abajo ventana! ¡Abajo ventana, creo! ¡Puede! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, tiene Spectre en VR! Todas las KGs juegan igual. ¡Tiene! ¡Tiene!